Es muy grave lo que está pasando, esta es la imagen, por ejemplo, de Rosario, los incendios sobre las Islas. Muy grave lo que está pasando en Perú. Los tuits, primero, la renuncia del ministro, primero el canciller, Landa, que es el primero que sale a renunciar frente a la decisión de Pedro Castillo. Dijo, en estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República violando la Constitución. Se están haciendo referencia al artículo 117 de la Constitución de Perú. Dicen, lo están llamando un autogolpe. Tenemos que advertir que esta decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso y crear este gobierno de excepción, lo hace justamente a horas nada más de que en la legislatura se trate su destitución. Por tercera vez, ¿no? Recordemos que Pedro Castillo asumió en julio de 2021 y es la tercera vez que enfrentaba un pedido de destitución por parte del Congreso en Perú. Con lo cual iba a llegar al recinto porque hubo cinco pedidos, dos no llegaron. Sí. Asumió hace 18 meses. ¿Tiene cierta licencia social para hacerlo? Sí. ¿Saben que sí? No está solo. La gente ahí entiende que el sistema está podrido. Totalmente podrido. También pasó en El Salvador, ¿eh? Y en El Salvador el presidente hoy tiene más del 80% de imagen positiva y combate a las pandillas en la vía pública. La Comisión Internacional de Derechos Humanos le endilga a no respetar derechos humanos. Y él dice, ¿por qué no vino a vivir a El Salvador? Y conviven con las pandillas. Que aterrorizan a todos y son un para-estado. Cuidado porque son emergentes que empiezan a gestar condiciones alrededor suyo muy preocupantes. Fíjense el tuit del Ministro de Trabajo que también ha renunciado tras la decisión de Pedro Castillo. Ministro de Trabajo Alejandro Salas. Dice, coherentemente con mis principios y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al Gabinete Ministerial. Le agradezco haber servido al país en tiempo que estuve a cargo de las carteras de Cultura y Trabajo. Este era el anuncio de Castillo. ¿Quieren escucharlo? Así lo hacía. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Toque de queda para esta noche. Todas medidas que nos llevan a la excepcionalidad en un país resquebrajado institucionalmente. Está diciendo que en nueve meses, como máximo, llamaría a nuevas elecciones para restituir, para que se voten nuevamente a los legisladores después de haber cerrado el Congreso. Y el tema es cómo se gobernará de aquí en adelante y él allí marca que se gobernará por decreto. Está asumiendo poderes excepcionales en una situación que él entiende de excepción. Va a haber argumentos jurídicos, hay una fuerte reprimenda por parte de la oposición a Castillo por estas horas y le están vaciando de contenido el gabinete varios de sus ministros, dos que ya renunciaron, se esperan más renuncias, y hay respaldos políticos que empiezan a retasearle a un presidente que no le sobraba absolutamente nada y que estaba a punto de eventualmente poder ser destituido, si es que la oposición juntaba a las mayorías para ese juicio político incipiente en Ciernes que estaba a punto de concretar a partir de... Necesitaba 87 votos para que eso realmente suceda en el Congreso en Perú. A 80 votos los tenía asegurados. Esto es lo que por lo menos decía la oposición. ¿Por qué era este intento de destitución? Bueno, por incapacidad moral por presuntos actos de corrupción. Esto era lo que estaba utilizando la oposición con este tercer intento de destitución a Pedro Castillo. La jerga nuestra sería por falta de idoneidad. Exacto, exacto. Tal cual. Y ahí viene el planteo... Hola Javi. ¿Cómo va? ¿Por qué no? Hola Javi. Hola Lourdes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo están? Y ahí planteaba... Bueno, ¿quién es el garante de decir quién es idóneo y quién no? Castillo fue votado, electo por el voto popular. Ganó por muy poquito, ¿no? Sí, en una elección ajustada. A Fujimori. A Fujimori, a Keiko. Que celebró el kirchnerismo, me acuerdo. Claro. Ese triunfo. Sí, porque parecía el emergente de la izquierda, pero en realidad tenía posiciones extrema derecha. O sea, por ejemplo, anti-aborto, anti-matrimonio igualitario y tantas otras cosas en las condiciones que se había presentado inicialmente el propio Castillo. Era el emergente de cierto descontento con la política tradicional, ¿no es cierto? Básicamente. Y representante de los indígenas, ¿no? Y representante de los indígenas, el sector excluido en Perú. Exacto. Que en medio de la situación de tensión social a la cual el sistema político lo había llevado a una parte importante de la sociedad, eligieron en él o vieron en él el salvoconducto. No es muy distinto a planteos que la antipolítica hace aquí y allá. Castillo yo creo que es el emergente de esa discusión. Que en la pandemia estuvo a flor de piel, advierto. Porque en Perú, a diferencia del argentino, renunció un presidente, más allá de seis ministros de salud. Sí. Por todo lo que se generó en torno a la pandemia, por las inconsistencias, las incompatibilidades, los desaires en términos de las reglas de juego y las posiciones amorales de muchos. Entonces, también hubo elección de a quien se vacunó y a quien no arbitraria por parte del poder, pero tuvo consecuencias. Y hubo un presidente que renunció en diciembre del 2020. Claro. Bueno, mirá justamente el rechazo de los exmandatarios a lo que está señalando ahora la Nación. Martín Vizcarra, destituido por el Congreso peruano en el 2020, expresó su oposición al golpe de Estado de Pedro Castillo. Lo llama golpe de Estado también. Los peruanos no vamos a permitir este atentado contra la democracia. Esto lo hizo en su cuenta de Twitter. Estamos hablando de otro expresidente, también destituido en el año 2020 en Perú. El exmandatario Ollanta Humala, investigado por corrupción, también rechazó esto y también lo considera un golpe de Estado cometido por el propio presidente. Y pidió, fue más allá, pidió a las Fuerzas Armadas que respondan a nonor y a la lealtad a la patria y no a un dictador, y lo llamó dictador a Pedro Castillo. Es larga la lista, Paulino, de presidentes de Perú caídos en desgracia. Recién él lo nombraba algunos. Kuczynski y Vizcarra son los dos últimos. Pedro Pablo Kuczynski. Exacto, que fueron destituidos del cargo. Pero antes tenemos a Alan García, que fue también destituido en 2011, 2006-2011, finalmente terminó suicidándose. Un presidente de Perú investigado en una causa por corrupción. Cuando le iban a detener se disparó un tiro. En 2019, exactamente. Y si nos vamos antes, está Ollanta Humala y antes Toledo, el expresidente de Perú. Todos caídos en desgracia, destitución o el caso de Alan García, suicidio. Así hablan los medios de Perú a esta hora sobre lo que está sucediendo. En la región, el título central, ustedes sepan disculpar, más allá de la cumbre del Mercosur que concluyó en el día de ayer, los enfrentamientos entre la Argentina y Uruguay, presidente del Tribunal Constitucional. Es un golpe de Estado, un quebrantamiento del orden constitucional. Ese es el título en vivo de lo último del comercio. Sí. Que habla de golpe de Estado. Pedro Castillo anuncia el cierre del Congreso. Ahí está el peruano. Urgente, presidente Pedro Castillo anuncia gobierno de emergencia excepcional y disolución del Congreso. Dice, mostrando, bueno, el anuncio que acabamos de mostrar nosotros, ¿no? Y que va a gobernar por decreto y que en nueve meses, a más tardar, como plazo máximo, debería haber elecciones para reconstruir justamente el Congreso que se cierra. Acá, ya la portada es del diario La República y habla de Pedro Castillo. Da golpe de Estado e intenta disolver el Congreso, dice. O sea que lo pone como un potencial. Bueno, porque, claro, él determina. Hay que ver cuál es la resistencia, qué van a hacer los diputados, cómo eso se va a plasmar en la práctica. Presidente Castillo cerró el Congreso de La República, dice la razón, a esta hora. Mientras tanto, allí en Perú, es el título central, insistimos, en Perú, pero rápidamente está corriendo por acá, ¿eh? Las acciones, me dice el querido Julián Jozovich. Gran abrazo, Juli. Sí, el dólar está subiendo 1,5% ahora, en Perú, a esta hora, las repercusiones simultáneas del mercado, que Julián está contándonos. El sol peruano se está evaluando. Claro. Efectivamente, y las acciones caen 4,5%. 4,5%. Esto está pasando en Perú. El presidente Castillo anunció, miren, hay un tuit colgado hace instantes por Julián, que es bastante descriptivo porque compara la situación con la Argentina, perdón que lo envío al equipo de producción, pero es para contextualizar, insisto, nos sorprende, en medio del arranque del programa, esta decisión tomada por el presidente de Perú, que cambia un poco el eje periodístico con el que veníamos a hacer el programa esta misma tarde, con todas las repercusiones de lo que había quedado atrás de ayer. La salida hacia adelante de Cristina Fernández de Kirchner, eventualmente, diciendo no voy a ser candidata para invalidar un título por otro. La no candidatura versus la condena a 6 años de prisión por defraudación al Estado, más inhabilitación perpetua a crecer cargos públicos. El título es que Perú, ahí está Julián, con su tuit. El presidente de Perú, Castillo, anunció la disolución del Congreso, gobernará mediante decretos ley, decreto un toque de queda nacional, sube 1% el dólar, ya 1,5% a esta hora. Ahora, cuando ganó el kirchnerismo en 2019, el dólar subió 35%, el riesgo país se triplico y acciones colapsaron 50%. ¿Qué está diciendo Julián en el fondo? Mirá vos, un presidente cierra el Congreso. Sí. Un hecho absolutamente extraordinario. Decreta un toque de queda. Lo acusan de hacer un autogolpe en la antesala de lo que iba a ser una posible destitución y los mercados reaccionan casi como poca cosa. Frente a tamaño y agravedad institucional en desmedro de lo que pasó acá con un recambio de poder y de gobierno. Siempre la verdad que nos ha llamado la atención, recién hacía el reconto bien, Javi, de la cantidad de presidentes destituidos, uno suicidado, la gravedad que ha tenido Perú en este sentido, pero sin embargo, evidentemente las instituciones son mucho más fuertes que en la Argentina, porque la economía no se mueve al ritmo de lo que sucede en Perú, siempre ha sucedido eso. Sí, es cierto, y yo creo que hay un consenso sobre determinadas variables económicas, sobre ciertos consensos en términos económicos que hace que lo uno no termine aplastando a lo otro, lo que no quiere decir que sea sano, bueno, saludable, ni mucho menos, y que al final del día no tenga impacto, pero efectivamente Perú ha tenido una senda de crecimiento casi constante en los últimos 30 años, que para muchos incluso, con toda esta volatilidad de todos estos perjuicios institucionales, resultaría relativamente envidiable frente a una economía como la nuestra, absolutamente estancada hace 12 años, que no solo no crea empleo privado, sino que además no crece, y por lo tanto tiene un PBI per cápita similar al que teníamos como nación en 1974, hace más de 50 o casi 50 años. Siguen sumándose renuncias de ministros, ahora ya no recuerdo cuáles fueron las que mencionaste hace un ratito. Canciller y Ministro de Trabajo y Cultura. Bueno, Wilber Rosas, Ministro de Ambiente, también renunció, renunció también el Ministro de Justicia y Relaciones Exteriores, que lo mencionaste vos, el Ministro de Trabajo, Alejandro Salas, también renunció, todos lo están anunciando vía sus cuentas de Twitter. O sea, quizás son tres, no, nueve... Kurt Borneo, Ministro de Economía y Finanzas, renunció a través de un mensaje de Twitter también. O sea que acaba de renunciar al Ministro de Economía y Finanzas. Exactamente. Nueve en total, entonces. Nueve ministros que han presentado sus renuncias, le están soltando la mano, claramente. Bueno, por eso digo, porque yo cuando llegué acá, hablé muy a las corridas con alguien que está allí en Perú, una analista de los más importantes, y me contaba, mira, acá le van a vaciar de poder el gabinete, lo van a dejar bastante solo, lo van a vaciar de contenido. Pero no te olvides que tiene cierta licencia social. De hecho, mientras muchos intentaban juzgarlo, Pedro Castillo sacó a la gente a la calle, hubo mucha movilización a favor de Castillo. Incluso fueron hasta el Congreso, no hace tanto tiempo, un mes, un mes y medio, para pedir el cierre del Congreso. Por entender que allí estaban las ratas de la política, los ñoques de la política, y otras tantas cosas que se dicen aquí y allá. Ciertamente, la situación es de una endeblez institucional muy fuerte, porque a la postre, hoy Castillo está con nueve ministros menos de los que tenía hace una hora, tras el anuncio que ustedes acaban de ver. Que además sorprendió a algunos, no a todos, pero sí a propios y extraños, porque no estaban los papeles de nadie. Una decisión tan osada, que desconocemos si ha sido fruto del impulso, las recomendaciones, o esta idea de verse acorralado frente a la perspectiva de una destitución. Claro, quizás sabía que los votos daban para esa destitución, esos 87 votos que necesitaba el Congreso. En esta voz, bien decía, fueron 5 pedidos de destitución de Pedro Castillo, pero en realidad solamente 3 fueron los que llegaron al Congreso. Este era el tercero, en realidad. Este era el tercero. Ya se trataron 2, en donde no tuvieron los votos suficientes, y este era el tercero, y evidentemente quizá esta reacción de Pedro Castillo es porque sabía que los votos estaban. Ahí está la reacción en vivo de la sociedad, la gente. Desconocemos ahora si esto es a favor o en contra. La primera pregunta que hay que hacer, viste. Bueno, las banderas son indígenas, ¿no? Claro. Yo entiendo que es a favor de Castillo. Sí, claro. Bueno, por eso digo, cuidado con el prisma con el que uno analice la situación política doméstica de Perú. Insistimos, la situación es de una gravedad institucional no menor. Está cerrando el Congreso por decreto y va a gobernar por decreto con facultades extraordinarias, con toque de queda esta noche, a propósito de los disturbios que podrían producirse. Ahí aparece la idea de un féretro, un cajón, con la imagen, supongo, de diputados y senadores. Esa es la, claro, la imagen del Congreso sería, ¿no? Simbólica. Claro. De algunos diputados y senadores que es lo que vos decías, denuncian desde el gobierno, desde Castillo, que bueno, ahí hay un nido de negociados espurios, ¿no? Que eso es lo que dice, hay un sistema que traba la... Hay correlación con muchas cosas de las que estamos hablando todo el tiempo, a todo momento, a toda hora. Ojo, ¿eh? Ojo, es un germen incipiente. Esta idea de que el sistema cruje, que el status quo hay que rediseñarlo, los que están adentro quieren hacerlo ellos para no quedarse afuera, los que están afuera quieren entrar y, por lo tanto, mover el avispero, zarandear el árbol para que caigan las frutas, digamos, como decían en el campo. O sea, está a flor de piel una discusión respecto al sistema, que eventualmente ya no cobija a la inmensa mayoría, empezó a cobijar a menos y los excluidos pasó en Chile, pasó en otra geografía, sucedió en Colombia, ocurre en Perú, piden, pasó en El Salvador, sucedió en Costa Rica, se habló en República Dominicana. Sí, incluso un proceso que empezó antes de la pandemia, ¿no? Previo a la pandemia, que después la pandemia, por supuesto, lo recrudeció. Por ahora no se ven imágenes de violencia, Paulino, es simplemente un grupo de personas manifestándose, pisoteando un féretro, con la policía al lado, sin actuar por el momento, ¿no? Ahora tuiteó Keiko Fujimori, que recién hacíamos referencia, ya Pedro Castillo da un golpe desesperado porque sabía que le quedaban pocas horas en el poder. El Congreso debe seguir adelante con la vacancia y las Fuerzas Armadas tienen que respaldar el orden constitucional. O sea, le está pidiendo a las Fuerzas Armadas que se involucren e inmiscuyan para restablecer el orden. Sí. Fuerzas Armadas que por ahora tienen o están bajo el cobijo, ahí está el tuit de Keiko Fujimori, del propio Pedro Castillo, en principio, por ahora. Congreso que lo quiso sacar hace no mucho tiempo atrás y no pudo. Sí, sí, como contaba Elio, tuvo cinco intentos de juicio político, tres prosperaron, este era el tercero, dos no prosperaron, quiero decir, prosperaron, llegaron al recinto, pero no prosperaron. Es el título central en América Latina, en toda la región, se habla de lo que está pasando en Perú, estamos un poco sorprendidos, nos ha impactado la noticia, ustedes comprenderán que no es una situación sencilla, ni mucho menos, y estamos hablando de un país que está en nuestro continente, que venía trastabillando institucionalmente con la complejidad de la cual dábamos cuenta, pero que ahora le imprime a la dinámica política un capítulo extra. Por ahora, silencio en el gobierno, Paulino, ahí estoy consultando... No hay palabra oficial del gobierno argentino, ni tampoco de ninguno de la región, porque están todos, me parece, analizando, buscando la última información. ¿Y qué dirán, no? ¿Qué dirán? Es la gran pregunta, es lo que estamos tratando de averiguar, porque evidentemente el gobierno argentino va a tener que sentar una oposición al respecto, ¿no? Rafa, fijate si podés en el tuit del Congreso del Perú, es directamente ese tuit oficial, Congreso del Perú, ahí está, mirá, inicia la sesión del Pleno del Congreso, inició entonando himno nacional de Perú, y ahora lo escuchamos, mirá. O sea, que está sesionando, o intenta sesionar el Congreso. Exactamente. A ver. La aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Comuníquese, publiquese y cúmplase. José Daniel William Zapata, Presidente del Congreso de la República. Marta Lupe Moyano Delgado, Primera Vicepresidenta del Congreso de la República. El Congreso acaba de nombrar un presidente en reemplazo de Pedro Castillo. ...realizará de manera nominal. Señor relator. Señores congresistas. Moyano Delgado. Moyano Delgado, sí. Señores congresistas. José Daniel Wilson, y me quedó un apellido adicional allí pendiente, sería el flamante presidente del Perú a propósito del emergente de esta sesión que estamos compartiendo en vivo en el Congreso peruano. No solo no se disuelve el Congreso, sino que el mismo Congreso nombra un nuevo presidente. Y desplaza a Castillo. Lo que resta de ilusiones es que hacen las Fuerzas Armadas entonces. Como dice Keiko Fujimori, toma la decisión de Castillo, aplica el toque de queda y reprime, y eventualmente hace cumplir la orden de cerrar el Congreso, o le da vía libre a la nominación del Congreso y se somete a los designios del flamante presidente que hablará en pocos minutos, horas suponemos, al propio país, que debe estar atónito mirando cómo un presidente quiere mantenerse en el cargo cerrando el Congreso, y ese Congreso al cual el presidente quiere cerrar, nombra un nuevo presidente como sucesión del propio Castillo. Fuerte, 32 millones de habitantes tiene Perú a todo esto, no está en la Copa del Mundo, no hay mecanismo de distracción posible, quedó afuera en el famoso repechaje con Australia. Las cosas de la vida hicieron que Argentina deja fuera Australia. El Tigre-Gareca, que además tenía una enorme reputación y la tiene en Perú, lo había depositado otra vez en una copa, estuvo muy cerquita de depositarlo otra vez en una Copa del Mundo. Lo que pasa, Paulino, no hay, estaba hablando con algunos especialistas, no hay posibilidad legal y práctica de que un presidente diga disuelvo el Congreso y se disuelve. Por la libertad y la democracia, sí. Por eso mismo es lo que estamos viendo. A ver, escuchemos un poquito lo que pasa dentro, porque está diciendo por la libertad y la democracia, sí. Sí, sí. Como oposición a... A ver, este es el Congreso en Perú, perdón, a esta hora. Aragón, Carreño, sí, contra el gol... Aragón, Carreño, sí, contra el golpismo. Aragón, Carreño, sí. Arriba, tueros. Están haciendo una moción de repudio al intento de golpe de Pedro Castillo. Eso deducimos aquí al aire, en vivo con ustedes, a riesgo de errar. A Azurín Loiza. Congresista Amorú. Congresista Amorú, sí, contra el golpe. Sí, es eso, claramente es eso lo que están haciendo. No están los representantes de Castillo, son las bancas vacías que ven ahí a los costados. Claro, está bien, sí. No están los representantes de Castillo. Bueno, hay bancas vacías a la izquierda y a la derecha, ¿no? Exactamente. De la pantalla. Porque es una coalición de gobierno la de Castillo, además. Y tú, yo deduzco que es así, ¿eh? No quisiera equivocarme. Sepan, disculpad, estamos al aire, en vivo. A ver, ahí está. Barbarán Reyes, sí. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, sí. Bazán Narro. No necesitan, sí. O sea que no hay nadie que vote en contra. Claro, todos van a votar que están en contra del golpe, el golpe autogolpe, como le están llamando. Bellí Dugarte. Bermejo Rojas. Burgos Oliveros. Sí. Burgos Oliveros, sí. Ernesto Bustamante. Porque el pueblo peruano sigue en democracia. Mi voto es sí. Ahí está. Sí, es claro, ¿eh? Ernesto Bustamante, sí. Es claro que están repudiando la decisión de Pedro Castillo. También cuando piden, nombran a algún legislador y no hay respuesta, claramente es un legislador de Castillo, ¿no? Exactamente. Que no están allí en la sala. Y por lo tanto no hablan. Castillo Rivas, sí. Que no tiene nada que ver con Pedro Castillo, suponemos. La vicepresidenta de Perú, Diana Boluarte. Sí. La segunda de Pedro Castillo. ¿Qué pasa? Se despegó de Pedro Castillo. Esto es un golpe de Estado, dijo. La vicepresidenta. La segunda de Pedro Castillo. Diana Boluarte. Y ella era la que iba a quedar en lugar de Pedro Castillo en el caso en que la moción de vacancia hoy fuera realmente positiva. Eso así continuaba el día de hoy. Si finalmente se lograban los 87 votos en el Congreso de Perú... Quedaba Diana. Quedaba Diana como presidenta del Perú. De todas maneras, se para de la decisión de Castillo, se escinde, la repudia, pero no es ungida por el Congreso, no respeta esa jerarquía, digamos, de sucesión e impone a un representante del Congreso como presidente. Esto es lo que estamos deduciendo a la distancia. Ayúdenme en producción. Pongamos los títulos y los portales. Ahí está el tuit de la vicepresidenta. Rechazo la decisión de Pedro Castillo. De perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Lo que dice con estricto apego a la ley es sin dar cuenta ni validar lo que Pedro Castillo ha intentado hacer. ¿Quieren compartir lo de Pedro Castillo para saber a los que están ingresando, a los que se están sumando, a los que están acercándose a la pantalla de la Nación más a esta hora de la tarde, cosa que mucho les agradecemos y mucho nos agrada? Esto es el anuncio hace una hora de Pedro Castillo que motivó esta sesión de urgencia que estaba prevista con otros fines, que era la de discutir la destitución de Castillo y que empezó por esta moción en respaldo a la institucionalidad, la democracia y por lo tanto de repudio a esto que intenta instaurar decisión que toma Pedro Castillo. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. ¿Podemos sacar el graf y ver la imagen de cómo temblaba esa hoja del presidente anunciando lo que estaba anunciando? Sí, impresionante cómo le temblan las manos cuando le... Tremendo, me parece que eso es todo ya una evidencia, lo corporal lo muestra. No tenemos el... No, igual se ve claramente, mirá cómo se ve. ¿Cómo tiembla la hoja? Tiembla la hoja, o sea, las manos. No vemos las manos, pero fíjate la hoja. Él, horas antes de tomar esta decisión, dio un mensaje también a la Nación Peruana diciendo que él no era un hombre corrupto, que no quería que se manche el apellido de sus padres, que eran dos trabajadores, que las cuestiones en realidad que se ponían en duda hoy y por eso se llamaba esta moción de vacancia, de institución en el Congreso por tercera vez, tenía que ver en realidad con su inexperiencia. Él mismo dijo eso. Sí, como la idea de soy el nuevo en el sistema y el sistema me expulsa porque el sistema quiere lo que ya conoce y quiere mantener las condiciones que ya se tienen. El status quo, ¿no? Bueno, vamos a meter de lleno en temas domésticos en un ratito. A esta hora, en términos económicos, ¿de qué hablamos, querido Javier Lanari? Porque finalmente los dólares financieros parecen dar algún respiro después del día de ayer, aunque en todos los casos en niveles más altos con un dólar blue que está cerca de los 3.20, 3.17, 3.18 en la city a esta hora. Exactamente, con un banco central que se acaba de conocer el dato, Paulino, hace menos de un minuto, compró 71 millones de dólares el Banco Central en la jornada de hoy con un dólar soja que aportó casi 151 millones de dólares, es decir, te diría que el total de las compras del Banco Central se debe a esta segunda edición del dólar soja. Con un buen mes de diciembre, ayer hablábamos de que había comprado 280, si a estos 280 millones de dólares le sumamos los 71 millones de hoy, estamos hablando de 350 millones de dólares que compró en lo que va el mes de diciembre. Mirá, hoy me hacían el cálculo, me decían, para que se cumpla realmente con los 3.000 millones de dólares que prometieron por el dólar soja, haría falta una liquidación de 120 millones por día. Hoy tenemos 150, porque hemos tenido días de menores, pero estamos bien evidentemente en el promedio para llegar a los 3.000 de mínima, que es lo comprometido. Pero vamos a estar arriba de los 4.000. Sí, 4.500, te diría así. Es probable. Bueno, mientras tanto, tras el vuelco en la causa han confirmado que el ministro de la provincia de Catamarca murió por un traumatismo de cráneos, me refiero a Juan Carlos Rojas, por los golpes que ha recibido en la cabeza, por lo tanto ya todo hace pensar que es un homicidio. Sí. De eso se trata y eso está investigando la justicia. Hay conmoción, consternación política, además. Jalil ha instruido una investigación transparente, no quiere que haya margen de dudas, era el exsecretario general del Gremio de Trabajadores Gastronómicos, respondía Luis Barrio Nuevo, que fue el primero que puso en tela de juicio que lo que se quiso decir, que era un suicidio, había determinado o había sido un homicidio. Está pasando esto que estamos viendo en Perú. Afuera la protesta, dentro del Congreso, la sucesión de Pedro Castillo. Mirá el cartel, Congreso Nido de Ratas. Ahí tenés lo que yo decía, lo de las ratas. Ahí está. Otra vez vuelve, Congreso Nido de Ratas. Lima, provincia, región. Ahí hay un colectivo que respalda al presidente en el intento por cerrar el Congreso y asumir facultades extraordinarias. Que yo calculo, digo que por el horario, este era el horario en donde iba a discutirse, a debatirse la moción de vacancia, es decir, la destitución de Castillo, me imagino que estos manifestantes estarían allí por eso. Para, exactamente, defender a Castillo. Para apoyar a Castillo en el caso en que fuera destituido. Bueno, ahora no se encuentra con esta decisión de Castillo de cerrar directamente el Congreso. Mientras tanto, por la ola de calor, matizando con temas locales, se está volviendo parcialmente el suministro de agua en la ciudad de Rosario. Buena parte de la ciudad de Rosario está sin agua. Ciudad que además tuvo un fuerte corte de energía eléctrica, una parte muy importante. No sé si tenés la imagen postal que anoche compartía Rafa con vos, de lo que era la ciudad de Rosario por la noche, donde un sector importante estaba sin energía eléctrica. Miren, si esto hubiera ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, era el título de etapa de los diarios, con 35 grados. Esto es Rosario, una ciudad de un millón y medio de habitantes, donde 300.000 habitantes no tenían normal suministro de energía eléctrica. Es fuerte, ¿eh? Insisto en esta cosa endogámica del porteño medio, de creer que todo concluya en la General Paz. Ojo que en Edesur también están con problemas. Se nos han escrito bastante en Twitter desde el día de ayer que por lo menos hace 24 horas en Villa Centenario, Banfield Oeste, Loma de Zamora. Con Urbano Sur. Están sin luz hace 24 horas con este calor, ¿no? En todo caso, también es cierto que, bueno, con el aflorar de las temperaturas más extremas... Un clásico, ¿no? Es casi un clásico. Lamentablemente. Se han hecho obras, inversiones, ojalá que no haya cortes tan pronunciados ni tan potentes. Hoy hubo 10 cortes, caos y muchos reclamos en Neuquén. También hay un paro de los docentes en Río Negro. Los estatales están llevando adelante medidas de fuerza. Está el paro del Hospital Posadas. Se han plegado una medida de fuerza los trabajadores del Hospital Internacional de Mar del Plata, dando cuenta de las condiciones edilicias y de la falta de personal. Está emergiendo algún conflicto potencialmente relevante. Hubo muchos cortes también en la provincia de Córdoba. Fue bastante caótico en el centro de Córdoba. Hoy los marchas, los cortes. En Bariloche se plegó barrios de pie, incluso a la convocatoria de los que estaban movilizando y están movilizando frente al Ministerio de Desarrollo Social, incluido Beliboni y otros en el transcurso del día de hoy, después de las protestas de ayer. Miren lo que era Bariloche, entre otros, con el colectivo que empezó también a sumarse a las protestas de barrios de pie. Bariloche que ha recibido 20.000 egresados chilenos el último mes. 20.000 egresados chilenos el último mes. Y que más allá de los micros, incluso lo han hecho con 12 charters aéreos que han sido confirmados para este mes desde Santiago del Estero hacia Bariloche. O sea, 12 charters más los micros. 20.000 ya pasaron, otros 20.000 vacacionarán. Tendrán su viaje de egresado desde Chile, en Bariloche, la Argentina. Muy bien, bien por ello. Me están confirmando que lo que está sucediendo en el Congreso en Perú tiene que ver con la moción de vacancia, de que siguen adelante con esa moción, con lo que estaba previsto para hoy. Claramente no están los legisladores que apoyan a Castillo. Pero el resto, lo que están votando, esto que estábamos escuchando, es que siguen con la moción de vacancia, siguen con la destitución de Castillo. Cuando escuchamos sí, es porque están votando por esa destitución. Para conocer precisiones, John Cano es colega, es periodista. Vamos al encuentro de él a propósito de saber las últimas definiciones y comprender un poquito más lo que está sucediendo. John, un verdadero gusto. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un día negro indiscutiblemente para el país. Les quiero precisar lo que está aconteciendo en estos momentos. El Congreso o el virtual disuelto Congreso de la República en una decisión arbitraria del hasta ahora, entonces, Pedro Castillo, pues está votando, como ustedes bien lo han informado, por una moción de vacancia. La información que tengo de último minuto para precisarles es que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se han pronunciado ante el no respaldo a Pedro Castillo. Les voy a leer el comunicado, es muy breve. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ponen en conocimiento a la opinión pública lo siguiente. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son respetuosas del orden constitucional establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política que establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o ha negado su confianza a dos consejos de ministros. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y a confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas. Hace solo unas horas ha habido una serie de renuncias del gabinete ministerial del Pedro Castillo. Ha renunciado el ministro de Justicia, ha renunciado el Ministerio de Cultura, ha renunciado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Silvana Robles, de la Cartera de Cultura, también ha presentado su carta de renuncia. La sesión del Pleno que estaba programada para las 3 de la tarde hora Perú son la una y media, se ha adelantado por los hechos que estamos exponiendo nosotros los periodistas y se ha dado una sesión extraordinaria del Congreso. Hay algo muy importante que les tengo que comentar. La vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Balbuarte, se encuentra en estos momentos en el Congreso de la República presente y ha rechazado enfáticamente la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso. Este hecho se ha visto en los años 90, por lo que ya ustedes como comunicadores saben y la opinión pública sabe que en su momento ejecutó el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, y que ha sido pues condenado y hoy día está duramente cuestionado lamentablemente ya en los últimos años de vida, por así decirlo, que está afrontando ante hechos de corrupción y es un poco lo que ha pasado en los últimos meses en el gobierno de Pedro Castillo. Muchos cuestionamientos, el entorno ha sido encarcelado, hay ministros que no se encuentran aquí, se encuentran prófugos de la justicia. ¿Dónde está Pedro Castillo? Lo último que se sabe por información que maneja periodísticamente hablando es que estaría pidiendo asilo político. Esa es la información que tenemos hasta el momento. John, ¿cómo está reaccionando la ciudadanía? ¿Qué está pasando en la calle en Perú? Bueno, sin lugar a dudas, tras este golpe a la constitución política del país, la ciudadanía ha salido a las calles a manifestarse para ser objetivos, un grupo muy reducido de los que apoyan a Pedro Castillo se han trasladado a darle su apoyo, pero la gran mayoría de la ciudadanía están saliendo a las calles. Esa es un poco la reacción que se ven a través de las redes sociales y las manifestaciones que hay de los ciudadanos de a pie. Había mucha incertidumbre porque Pedro Castillo había anunciado incluso un toque de queda programado a partir de hoy, a las 10 de la mañana, hasta las 4 de la mañana ahora Perú, pero parece que esto por lo que se está suscitando en estos momentos no se va a dar y se espera que en las próximas horas, de acuerdo al término de las votaciones del Congreso o el del disuelto Congreso de la República, Dina Boluarte se convertiría, aparentemente, en la primera presidenta del Perú, dándole, de cierto modo, la espalda a Pedro Castillo que la eligió y que ha sido la última, por así decirlo, escudera en el Estado, hay congresistas que en estos momentos, sí, perdón. O sea, John, que un tal José Daniel Wilson que escuchamos por ahí que él ha mencionado como presidente, debería ser el presidente del cuerpo en Perú. Lo que hoy acontece, la información que te puedo brindar de primera mano, respondiendo un poco a tu pregunta y a tu interrogante, es que hoy en día el presidente del Parlamento está sesionando en una vagalurundancia sesión extraordinaria en este golpe de Estado, ¿no? En un principio, el presidente del Congreso había pedido la opinión de los congresistas, pero finalmente los congresistas han pedido votar directamente por la vacancia de Pedro Castillo y que es lo que presumiblemente pasaría en los próximos minutos. Dina Baluarte se encuentra en el Congreso de la República y pues lo que estamos manejando fuentes digamos periodísticas es que Dina Baluarte en las próximas horas estaría asumiendo la presidencia de la República. Yo en un abrazo, gracias, enorme placer, muy gentil y muy generoso. Fuerza, fuerza a todos los peruanos en estos momentos de crisis. Muchas gracias. Un abrazo. Lo más importante es el comunicado que nos leyó en vivo que no conocíamos de las Fuerzas Armadas y la Policía dando cuenta de que no acatan la decisión de Pedro Castillo que defienden las instituciones y por lo tanto la Constitución y la democracia. Exacto. Y yo creo que eso mismo hace que se caiga el estadio de sitio. Claro, y por eso esto que mencionaba John Bien, por eso menciona a Dina Baluarte si termina esta moción de vacancia que era lo que era esperable dentro de dos horas en realidad porque él decía esto estaba pautado para las 3 de la tarde hora peruana ahora la una y media del mediodía y se adelantó. Es muy bueno el antecedente que nos da de Fujimori en los 90 porque claro Fujimori es condenado justamente por esta misma decisión por intentar disolver el Congreso de Perú está bien pasaron 30 años pero te marca un antecedente y de lo que le puede pasar a Castillo en lo que viene porque Castillo ya perdió todos los apoyos políticos no nombramos a uno que lo salga a repaldar desde la política son todos rechazos Inés Capevila está en la redacción vamos al encuentro de los que saben Inés bienvenida ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes chicos ¿cómo andan? muy bien ¿nos contextualizás un poquito lo de hoy? bueno es un capítulo más de la inestabilidad crónica de Perú y el problema acá no es solo Perú los 30 millones de habitantes y todo lo que este cimbronazo implica hacia futuro y ojo Paulino hay como una leyenda urbana que indica que la inestabilidad política no afecta la economía peruana o la macroeconomía o las finanzas y en el fondo si lo hace porque el nivel de pobreza no deja de crecer en Perú y eso tiene que ver muchísimo con el grado de gobernabilidad de un país que sucesivamente se saca de encima de sus gobiernos eso es Perú ahora la región también tiembla Paulino estamos en una región que cada vez pierde menos relevancia pierde más relevancia económica frente al mundo las inversiones caen el comercio con el resto del mundo cae y sube la pobreza sube la indigencia en ese contexto esta falta de gobernabilidad en Perú hace estremecer a otros países con presidentes igual de impopulares y sistemas políticos que también se empiezan a fragmentar y a tambalear es un enorme anuncio para el resto de la región y hay que ver cómo reacciona el resto de la región y cuánto defiende la institucionalidad en Perú Ine Pedro Castillo desde que asumió fue en julio de 2021 ya tuvo esta es la tercera moción de vacancia que tiene en algún momento tuvo realmente el apoyo necesario desde que asumió como presidente o siempre vivió con esta y gobernó con este nivel de inestabilidad gobernó siempre desde hace 16 meses con este nivel de inestabilidad un poco y este de dónde viene esta inestabilidad es auto infligida porque él incurre en errores no forzados constantemente ese ha sido un poco el signo del gobierno de Pedro Castillo empezó con la designación de su gabinete a pocas semanas de haber ganado sorpresivamente las elecciones en Perú ministros que entraban salían renunciaban al día de haber asumido y luego se fue sucediendo con todos los pedidos de vacancia y mociones de no confianza ahora también hay una parte que recae en la oposición fundamentalmente en la oposición fujimorista nosotros hablamos esto es un golpe a los Fujimori un Fujimori 2.0 bien irónicamente la mayor oposición a Pedro Castillo hoy proviene de Keiko Fujimori la hija del expresidente Alberto Fujimori esa oposición también se ha dedicado a hacerle la vida imposible al presidente Castillo ayudado por supuesto por el presidente Castillo en ese nada de esa situación se puede dirimir hacia un lado o hacia el otro ¿por qué? porque son fuerzas que están absolutamente en conflicto y ninguna prevalece sobre la otra y eso es un poco lo que ha determinado esta parálisis muchas veces encubierta de una enorme inestabilidad que hoy golpea a Perú y que le da un signo de muchísima más inestabilidad hacia adelante de lo que ha ocurrido con otras destituciones de presidente o con otras salidas abruptas de presidentes en Perú comunicado de las fuerzas armadas y la policía me parece que trae un poco de paz me da la impresión Inés porque la primera reacción fue bueno y donde se ubican los militares a qué repoder se someten se quedan bajo el cobijo de Castillo y cumpliendo sus órdenes acatan las resoluciones que se emanen del Congreso en las condiciones en las que se están produciendo todo esto con las calles cubiertas por sectores minoritarios pero revoltosos frente al Congreso que responden a Castillo pero también nos contaba un colega desde allí vos lo escuchabas con algunos que empiezan a salir también sorprendidos por la decisión de Castillo y demás tenemos el documento es este el comunicado conjunto de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú que dábamos cuenta en exclusiva hace un ratito y nosotros ya tenemos la posibilidad de compartirlo con ustedes el comando conjunto de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú ponen en conocimiento de la opinión pública lo siguiente las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido el artículo 134 de la constitución política establece que el presidente de la república está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza o dos consejos de ministros a dos consejos de ministros cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la constitución y genera el no acatamiento por parte de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del estado legalmente establecidas las fuerzas armadas y policía nacional del Perú nos mantenemos unidos firmes dignos siempre Inés me sorprende pero perdón lo queríamos compartir es un documento a esta hora muy relevante ¿no es cierto? y te diría Paulino que ahí en el segundo o tercer párrafo de ese comunicado de las fuerzas armadas y la policía Perú está la clave de lo que está sucediendo en este momento de la agitación hoy en Perú y de probablemente lo que vas a hacer el desenlace al final del día la constitución prevé que el presidente puede hacer lo que hizo Castillo hoy pero solo en una circunstancia que es que haya recibido dos mociones de desconfianza sería es decir que su consejo de ministro como decía el párrafo del comunicado no haya sido aprobado por el congreso eso no sucedió en Perú no ha recibido dos mociones de negación de confianza por lo tanto es inconstitucional lo que hizo hace dos o tres horas Pedro Castillo eso es lo central del comunicado y lo que rodea también este comunicado ya en la lectura más política es el enorme error de Pedro Castillo de primero haber básicamente cerrado el congreso y segundo de haberlo hecho sin el apoyo de la fuerza sobre las que él depositó todo el poder cuando él habla hace a las 12 más o menos de la hora peruana él dice bien a partir de ahora los que van a controlar la calle la seguridad la paz interior en Perú van a ser la policía y las fuerzas armadas deposita todo el poder todo su poder todo el futuro de su presidencia sobre ellos dos horas después la policía y las fuerzas armadas le dicen nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión y queremos mantener la institucionalidad y la constitucionalidad en Perú habla mucho de lo que ha sido Pedro Castillo en estos 16 meses de gobierno falta de consulta con su propio gabinete falta de consulta con otras ramas del estado peruano falta de lectura y sensación de la actualidad política y una torpeza política que lo ha llevado a cometer error tras error pero hoy fundamentalmente con esta decisión de cerrar el congreso probablemente selle su suerte y como decía el colega peruano un poco lo que se habla hoy en los medios es que probablemente Pedro Castillo no termine el día hoy 7 de diciembre como presidente de Perú Ine una última de mi parte ¿crees que Pedro Castillo toma esta decisión aún sin tener el apoyo ni siquiera de su gabinete ni de su vicepresidenta ni de las fuerzas armadas como bien marcabas vos recién porque sabía que estaban los votos dados los 87 votos dados para esta moción de vacancia y que iba a ser finalmente destituido hoy? me cuesta mucho crear que los 87 votos estuviesen ya en las dos anteriores votaciones para la vacancia de Pedro Castillo también en las horas anteriores a esa votación se creía que había más de 87 votos los necesarios los que estipula la constitución para destituir a un presidente sin embargo nunca se llegó a ese umbral en las dos votaciones anteriores es probable que él haya instituido y que esto haya sido una especie de suicidio político consciente pero también conociendo como ha sido el gobierno de Pedro Castillo en estos 16 meses de la enorme cantidad de errores no forzados que cometió las torpezas políticas la falta de lectura de la situación la falta de visión de Perú no me extrañaría pensar que él creyó que contaría con el apoyo de las fuerzas armadas y la policía abrazo INE gracias como siempre